Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play de Trine. En la episodio anterior empezamos el DLC y ahora estamos en el segundo nivel, el desierto mortal. La bestia se marchó, dejando a los héroes en mitad de un páramo desolador. Esos malditos salvajes. Debemos encontrar a Margaret y a los trillizos. Nadie ha mencionado a tus hijos. Puede que estén a salvo. ¡Qué calor, abrazador! Me estoy derriquiendo con esta armadura. Estoy sudando, estoy sudando. Cuidado que las dunas son muy tradicionales. Salve. Nada, tenemos un punto de habilidad. El trillera ha desaparecido. ¿Por qué no vuelve para llevarnos con Margaret? Pero todavía estamos bajo su hechizo, unidos. ¡Ánimo! ¡La encontraremos! ¡Pobre Margaret! ¡Qué horrores estará sufriendo! ¡Mira un tambo! ¡Un cobre! ¡Un tambo! ¡Qué puta con el tambo! ¡Joder! ¡Wow! ¡Para arriba! No puedo saltar, no sé por qué. ¡Taca el tambo! ¡Que me he quedado bogeado! ¡Que mira! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Patino, patino! ¡Pero no puedo saltar! ¡Ahora! Ya, desde el puerto ya vale, ¿no? Sí. ¡Aña! ¿Saltó, saltó, saltó, saltó de aquí? No, al tambo. Es para el tambo el tomo de arriba. Es que esto te lo damos más. ¿Vale? Voy a por el tambo. Si me quieres subir a la única esa, realmente no al tambo. ¡Oh! ¡Oh! Te voy a por el primero. Vale, si te lo quito, tengo mejor... ...disciplinar. Así que yo no subí, ¿eh? Ahí está. Y ahí. ¡Full combo! ¡Jolly cooperation! ¡Woohoo! ¡Ting, doly, 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 doly! ¡Woohoo! ¡GAS! ¡Y si esto me ha dado! ¡Sali de la nada! Seguro que eso pincha, ¿verdad? ¿Y si te lo pinté de qué? ¿Por aquí? No, no, no. El... El katsu, el katsu. ¡Ah, vale! ¡Pincha! ¡Mira, escalera! ¡HOLTIA! ¡Oh! 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 ¡Ay, que lo he roto, lo he roto! ¡Buenos pedos! ¡Ya está, escalera! ¡Pasamos! ¡NOOOO! Se ha desenganchado ¡Hostia! Espete, ahora os ayudo Bueno, no me voy a aconsejar No, a mi me pincha también ¡Me han pedo! Totalmente se caen a cacho ¡No! ¡Uy! ¡Una una menos! ¡Se han hecho daño entre ellas! Pues hasta hasta la pota verde ¿Para qué te la asustan? La asustan mucho en saltar, ¿eh? Joder, tengo un tiempo de carga para la carga Es que ACB es uno no se nombre de carga ACCD Otra siniestra propiedad inmobiliaria Un rayo de sol abrasador Vale, yo ahí no me... Rayo de sol ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! Ya está yo ¡Eh! ¡Dale bajo! ¡Que eres el guerrero! ¡Eh! ¡Ahí, ya! ¡Fullero! ¡Pero no nos gusta la magia! ¡Pero no nos gusta la magia! ¡Pero la magia es delicto! Magia es de cobarde Tiene que estudiar para ella Tiene que estudiar para ella Tienes que darle ahí al rayo ¡Uuuu! ¡Qué milla le da! Es que no se ha abierto ¡Ahora! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me iba a hacer la Indiana Jones! ¡La piedra es mía! ¡Me iba a hacer la de Indiana Jones! ¡Me la follo cuando quiera! ¡Esto con el Indiana Jones ahí! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡Mi piedra! Nada ¡Pero ya está! ¡Ya se ha caído! ¡Ya se ha caído! ¡Ahora yo como salto! ¡No hay dos por ahí! ¡Con gusto! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Esto se achucha! ¡Noooo! Los héroes fijaron su atención en el mural de la pared del fondo ¡Oh! ¿Quién es este? Parece que a los goblins les gusta ¡Eh! ¡Una momia! ¡Quizás! ¡A la carga! ¡Esto es Joe! ¡Están momia! Y se nota que son cadáveres ¡No! ¡No aguantan menos! ¡Le damos último punto de control a ver si tenemos aquí va! ¡Espérate! ¡No! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Y una madera! ¡Un dios goblin! ¡No! Lo pongo ahí encima, coño Qué chungo de mover Uy, sí que pesa, ¿no? Sí, pues, por el caso digo que no... En piedra macita Bueno, eso de sigilo es cuestionable Todo lo que no estuviera atornillado al suelo Quieno más pocas cosas en la tumba Más allá de telarañas y botellas Pero Zoya no se desanimó Ya que las ruinas eran enormes Y quedaba mucho por ver Ojo, ya está, ¿no? Sí A ver Bueno, pero estamos arriba Sí Pero va bien, bueno Vale bien, ¿no? ¿Y otro? Corre, corre ¡Uy! Espérate, pero habrá que ayudar al pobre mago, ¿no? ¿O no? ¡Pobrecillo! Debo ir a la izquierda, ya está ¡Ahora! ¡Yo tengo el poder! ¡Italia! ¡Sí! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Eeeh! 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 Venga. ¡Hala! ¡Qué mareo de cámara! Ha hecho un chungo. Vamos, vámonos. Y qué hacemos para parar esto. A ver... ¡Pude! ¡Ya! ¡Ey! ¿Ey eso? Un botón amarillo. Vale, ya lo viste. Bueno, vamos a recorrer otra vez ¿Para que te ha quitado tanto de tiempo? Cadera, haz lo que puedas Hasta luego A ver, tu de botón amarillo no te quitas, coño que eres el único De botón amarillo No Se han echado Escalera, tídele tu onda Guapísimo Mátate con una bolita, aunque sea Con las bolitas A la mitad No llego No llego, mira Y no ha pensado No es lo que eres ni vosotros No es lo que eres ni tú mismo Yo voy a eso Cuidado, cuidado, voy a jugar A los Zens, voy a jugar a los Zens Espera, ¿yo también puedo? ¡Echalo para adelante un poquito! ¡Tengo el escudo de espejo! Es verdad, tiene el escudo de espejo de puta Me muevo ahí la cámara entonces ¡Espera! ¡Se acabó el rayo luminoso! Ahora hay que poner aquí un peso ¡Cuidado! Aquí tienen que reactivar la... ¡No! 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 Pues reactivo, yo lo tengo activo, yo lo tengo activo Que tengo el escudo de espejo ¿Qué? ¿Ling o Pontius? ¡Ling, tío! ¡No! 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 ¡No he... ¡No! ¡No! ¡No sucede! ¡No sucede! ¡Vale, chucha! ¡No sucede! ¡Vale! ¡Aquí sin permiso! ¡No sucede! ¡No sucede! ¡Dia呵! ¡Era a la chucha! ¡No sucede! que el pasa ahora ya esta venga yo no estoy lleno creo que creo que me bajo de eso eh no mira hoy va a que joder jajajajaj que rastin no deberia por cabro quien ha muerto un guincho de la calle eh no entretes yo voy yo no 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 mi puente ah estaba por culo ostia no me ha dado los bichos de milagro espérate y si paso corriendo que trabajo yo que trabajo yo déjame subir bueno no estoy arriba no esto es abajo estaba arriba no me caia pero no veo ah y si paso por aqui corriendo en plan con la carga lo has girado eso girado que juego a arriba que mi pagita otra vez le pones mierda bajando y siguiente ah mira ahora tienes visión ver,v a subir de foco ¿Podré? ¿Podré? ¡Gordo! Y un coche No sé con el caer a llegar Usted no te amis Subete a mi ¡Eeeeh! ¡Pero no lo abandones! Ay el botón F Si lo tenis activo Si lo tenis el botón puesto Te necesitaríamos a ti No hay problema ahora como subimos ahí. Pon la cabeza del goblin donde estaba. Por eso en los templos los ladrones son los primeros a morir. ¿Has muerto yo en tu antequilla? Claro, porque yo te he protegido así. No, tú me has abandonado. ¡Salta coño! ¡Salta ya! Escoge la cabeza y ponla aquí arriba. Pues eso es cosa del mago. Pero... ¡No! Me han dicho que la ponga. ¡Oh! ¡Mira! ¡Con el cara de Dios! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No es verdad! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios de escalera! ¡Ay Dios de escalera! ¡Oh! Un cuadro de reaccionables. ¡Oh! ¡Valkyrias! Son... Son Hermes. No sé. Tiene un casquito con Hada, no Valkyria. Con Hermes, Valkyria. ¿Qué? Yo quiero... Yo quiero probar. A ver si puedo... A ver si puedo... A ver si puedo hacer... Con el cargar. ¿Ves? 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 Las cosas que nadie ve. ¡Uah! Mierda. Es que quiero... Quiero a ver si puedo... ¡Gopidísimo! Es que ahora ha salido. Ha salido. Ha salido pala. Pasar... bueno... Espérate. Sube. Ehh... Te quedo. No! ¡Uy! 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 ¡Uah! ¡Resp! ¡Resp! A ver... Ya, ya, ya lo trae Y con un caigón ¡Facuf! ¡Nooooo! Te mataste Lo mataste, güey ¿Te guardo uno? Si, guardame uno La contraria la aguja del reloj Si me hubieras matado Si, ¿el de botado? Si, no, seguí manteniendo eso No se ni como mantenerlo ahora Antes tampoco lo sabía No te desenganches A ver, enganchate desde la izquierda Sigue, sigue, sigue Toma No matarme Si no iría por ti Si ¡Vamos a partir llevandito! No ¿Y tú como lo vas a hacer? Seguí vosotros No, lloráis por mi ¿Y vosotros coño? Pues bueno, pues yo salto Ve, ya está Uy Uy ¡Eh! Toma ¡Noooo! ¡Lol! ¡Yo no sé yo, eh! Los dedos han caído, yo no sé yo, eh! ¡Que coste! Oh mira, tienes que suicidarte Qué lástima Tienes que se ha caído ¡Gracias! No sé si te puedo mover O...no decir ¿Ves? 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 ¡Au! 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 Es que apuente encima Pinchón, güey ¡Au! ¡Gracias a tu! ¡Au! ¡Gracias a tu! ¡Gracias a tu! Míralo, que listo es Nosotros los conejillos indios Pero coño, es que no lo he pensado, se me ha tocado a mi Las damas primero Eso No, 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 no Un pedazo de escorpión ahí más delante que tú y yo juntos Un alacrán ¡A las cránees! ¡Oh, me picó! Ha pinchado No puedo hacer nada con las cajas Por su regirme Juega tú solo, venga No, nos venías a puntito Yo no sé Que pique ahí en las tablas En el madero Y así ya le inutilizan el alacrán ¡Vamos, alacrán! ¡Corre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, justo cuando acabamos de empezar! ¡Ah! ¡Ahorita que es! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Manera de profanar mi calaver! ¡Qué arte de esta con mi brazo! ¡Vamos! ¡A un salto! no 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 lo puedo guapísimo ya esta ya podemos coerlo no NO uu pobre tabla no murieron no juego no se me mato wey lo mataron me mató mas la gravedad la gravedad paga wey ¿Ahora qué? ¿Maldito arácnido? No Súbanse mi escudo Ah Cuidado Estoy enganchado Ah mira Vale, ahora hay que hacer esto A ver si cuela Cuela Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, coño No te preocupes ¿No te cagáis? Ah, sí, tienen que ponerle aquí No hay un rayo Eh, ahí hay algo Por ciento gordo A ver, necesitamos todo el campo de link Y yo necesito aquí una cobertura No, ahí tiene que darse con el rayo No, ahí tiene que darse con el rayo Por eso el cobertura es jovenín No sé si viene el cobertura No sé si viene el cobertura Cuidado Cuidado Envoque el poder de la luz De la luz Cuidado Músculo de acero Eso es acero A cero para los barcos Músculo de acero Vale Vale Es que mira ni Sin tocar Sin tocar Vale, una cobertura aquí No Dale Ya pues muelo Mierda Es posible que te muera escalera Porque Ya has movido la cámara Sí Ufff Pues mover No, a ver Porque el Ahí Vale Y se ha movido algo en la otra habitación Así que vamos a ir Sí Me voy a coger las pelotillas de ahí Sí Maga Maga Bruja Guarra Tira para arriba Guarra 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 Se me murió ¡Que te ha enganchao! ¡Aserino! ¡Que te ha enganchao ahí! ¿Que le hago? Venga Venga Pongo el ram Venga Ahhh no me puede pasar Con la cadena Ahora sí si va! ya está ahí no es porque tu mira matame a lo que sea wow oye yo yo que bien que bien hecho un saltar no 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 Yo me espero aquí Uy 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 que mareo Se mueven por todos lados Esta hora no se mueve ni julia que viene como de acá No La plataforma Pero esta es de la que se cae Es de la que se cae Yo me queso Jajajaj Jolly Cooperation Toma Pone el martillo maldito Toma Ay ¿Le ha roto el bicho? Si Vale El boton amarillo es malo Hay un rayo láser de la muerte que te mata A no ser que lo refleje No 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 por la cara que refleja ahora pero no se donde hay que reflejarlo no se como lo hemos hecho por la cara 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 quítate un momento dale ahora cuérdate hostia me habia escaldado es un error de los pokémon el escaldal esto cojo no de cirujano a la vamonos a la 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 para variar y bueno tu no sabes que en el desierto igual que hace mucho calor por la noche mucho calor al contrario yo yo ya esta la torre y si nos retiramos para variar ya nos trajo una bestia una hormiga león gigante aquí se ha acabado la aventura maldita 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 y no 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 hasta luego hasta luego adiós no 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 no